Y el Latin Grammy es para Dharma, Sebastián Yatra. Porque me hizo sentir que gané la lotería. ¿No es eso? Hay tantas personas que quiero y admiro en este cuarto, que me han inspirado desde que tengo uso de razón, escuchando música, que es lo más bonito del mundo. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes, a mi equipo de trabajo, a mis padres, a mi disquera, a Universal, a Pau, a Jesús, a todas las personas que me han acompañado, a todas las personas que trabajan aquí en Univision y en todos los canales, que nos tratan bien a los artistas, que realmente conectan con nosotros. Y quiero seguir invitando a los compositores, a los jóvenes, a toda la gente que haga música, que la música que hagan siempre sea un reflejo de su corazón, de sus valores. Tenemos tantas cosas por compartirle a este mundo. Asegurémonos o tratemos de la mejor forma que siempre sean cosas bonitas. Gracias a la Academia. Aunque esté un poco ronco esta noche, me emborracho con todas. Los amo.